¡Arriba! ¡Arriba las mujeres solteritas! ¡Arriba los hombres borrachos! Oye Daniel, hay muchas mujeres solteras pero también hay muchas mujeres casadas ¿Las mujeres casadas? ¿Las que son descibeles que levanten la mano? Ajá, casi, casi Las que no se van a casar nunca que levanten la mano ¡Arriba las mujeres que piensan que todos los hombres somos mentirosos! ¡Arriba las mujeres que piensan que todos los hombres somos infieles! ¡Arriba las mujeres solteras! ¿Habrá un grito de los hombres que no somos mentirosos? ¡Ahhh! Yo sabía que 5 tadmas, había pura raza machí Oigan, un saludo para todos los hombres y el grito. De los hombres que no somos infieles ¡Los hombres que no somos infieles! ¡Los hombres mentirones! ¿Quién se quiere ir hasta las 5 de la mañana? ¿Quién se quiere ir hasta las 5 de la mañana? ¿Quién se quiere ir hasta las 5 de la mañana? ¿Quién se quiere ir hasta las 5 de la mañana? ¿Quién se quiere ir hasta las 5 de la mañana?